Llegamos al obelisco porteño, a pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Allí se juntan tres líneas de subterráneos, la línea D, la C, la B, uno de los centros neurálgicos del transporte, del transbordo subterráneo. La gente de Marea Ciudadana está decidida a decirle a Rodríguez Larreta que así no se puede viajar. Por eso salieron con un grupo de turistas y un guía turístico a recorrer los andenes, a recorrer los subterráneos, quejándose por el aumento de las tarifas, por cómo se brinda el servicio en el subte de Buenos Aires y esto fue lo que pasó así en el subte, en el infierno subterráneo. Estoy haciendo una guía por el infierno porteño, también conocido como subte. Siempre recibimos a la gente, le decimos que hace mucho calor, el sudor hace bien a la piel, uno elimina toxinas y además uno tiene que hacer valer la plata que está pagando porque está muy caro, 16,50 a esta hora, hubo tres aumentos el año pasado y en abril se prevé que llegue hasta 21 pesos el boleto. Así que hay que disfrutarlo o disfrutarlo el viaje. Se viaja muy mal en el subte acá en la Ciudad de Buenos Aires y hay una lista de cosas que no funcionan del subte. Estamos tratando de generar un sentido común colectivo de decir que esto se puede hacer distinto, se tiene que terminar y que para eso lo que hace falta es cambiar el gobierno de la ciudad. Todos los que viajamos en el subte sabemos que se viaja mal, que hace calor, que el subte tiene asbesto, que se inunda cuando llueve, que el precio está imposible. Bueno, por todo eso estamos hoy acá en el subte charlando y compartiendo con quienes viajamos todos los días acá. Se viaja mal en auto, se viaja mal en el subte, se viaja mal en bicicleta, en todo se viaja mal, no hay una política determinada para nada. Viajar en auto es cada vez más caro y sin embargo construyen cada vez más cosas para los autos, no construyen más líneas de colectivos, ni nos cuidan, ni nos mantienen y están convirtiendo la Ciudad de Buenos Aires en un infierno. Andar en la Ciudad de Buenos Aires en el subterráneo o en la superficie es realmente un infierno. La verdad es que lo que quiere este gobierno es que la gente viaje en auto porque es lo que le deja más guita al gobierno por los estacionamientos, por las multas y por todo lo demás y entonces están tirando abajo el subte de la manera en que lo están tirando abajo, haciendo que la gente viaje como ganado para que deje de usarlo. Al mismo tiempo la tarifa es cada vez más cara, entonces viajas mal, viajas caro y todo esto que además implica que llegas a tu laburo o a tu casa con un mal humor que también implica pasar la mal en tu vida cotidiana y eso también hay que cambiarlo.